Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta celebración que queremos hacer y rendir ese justo homenaje al Día Mundial del Teatro. Me gustaría empezar con una frase que no es mía y que decía William Shakespeare, y que yo la digo mucho, y es que la vida es puro teatro. Y permítanme que añada que la historia también es puro teatro. ¿Por qué? Porque los seres humanos contamos historias desde el origen de los tiempos, y qué mejor lugar para demostrarlo que este teatro romano, donde hace miles de años ya se celebraban representaciones para entretener al público y al tiempo también, contribuir a su formación y a su concienciación. Cuestión esta también última muy importante, y más ahora, es de resaltar en los tiempos que corren. No podemos olvidar nunca que el teatro tiene mucho de enseñanza, que el teatro es un arte fundamental para el desarrollo de las sociedades. ¿Por qué? Porque nos permite expresar, nos permite transmitir emociones, miedos, sensaciones, dudas e inquietudes, y también compartirlas con los demás. En estos momentos tan duros, en estos momentos de crisis sanitaria y económica, el arte y el buen hacer de los artistas, de los técnicos, tamoyistas, y tantos buenos profesionales, es de vital importancia. Créanme y lo siento de verdad, es y sois fundamental. Por eso debemos reivindicarlo y protegerlo, acudiendo a las representaciones, respetando siempre, eso sí, la normativa sanitaria, el distanciamiento social, y desde las administraciones públicas, apoyando, apoyando de una forma valiente y decidida a las compañías, a los profesionales, como ya lo venimos haciendo en Cartagena, aunque sé y me consta que nunca será suficiente. Si hay un actor cartagenero que supo en vida precisamente de las dificultades de dedicarse a este arte, ese fue sin lugar a dudas el gran Isidoro Maike, cuyo bicentenario estamos celebrando en estos momentos. Sí, Isidoro, él, creó escuela en el ámbito estricto de la interpretación a comienzos del siglo XVIII, pero él fue quien apostó por el naturalismo frente a una técnica declamatoria excesivamente afectada, y logró mejorar, sin lugar a dudas, las condiciones laborales de los cómicos y actores, especialmente en lo relativo a sus salarios y jubilaciones, y también renovar el reglamento del mundo del espectáculo. Ahí es nada. Fue un luchador como nadie, y estoy segurísima que si él viviera en nuestra época, aquí estaría reivindicando con nosotros ayudas y subvenciones para artistas y compañías. No me gustaría finalizar sin agradecer al actor cartagenero José Gabriel, conocido por su interpretación en la serie El secreto de Puente Viejo, entre otras. Su presencia en este acto es importantísima, para seguir conmemorando y ponerle rostro a grandes profesionales que se dejan la piel y que merecen celebrar junto a nosotros, en Cartagena, en nuestra Cartagena, el Día Mundial del Teatro, y por supuesto también agradecerle, aprovechando que lo tenemos aquí, su colaboración en la campaña de concienciación que llevamos a cabo desde el Ayuntamiento de Cartagena con motivo de la crisis sanitaria. Gracias por tu solidaridad, por tu apoyo, allá donde estés, por tu arte, y por llevar siempre el nombre de Cartagena a lo más alto. Siendo el Día Mundial del Teatro, cuando conmemoramos, y lo decía anteriormente, el Bicentenario de Isidoro Maike, debo terminar con un poema de Leandro Fernández de Muratín, dedicado al artista cartagenero, que dice así, Tú, sólo el arte adivinar sufiste, que los afectos acalora y calma, tú la virtud robustecer del alma, que al otro, al hierro, a la opresión resiste, inimitable actor que mereciste entre los tuyos la primera palma, y amigo, alumno y émulo de talma, la admiración del mundo dividiste. ¿A quién dejaste el sucesor muriendo? ¿De quién ha de esperar igual de coro la escena que te pierde y abandonas? Así dijo Melpónimo, y vertiendo lágrimas en la tumba de Isidoro, cetros de pone y púrpura y coronas. Muchísimas gracias a todos por su atención y feliz Día Mundial del Teatro. En primer lugar, daros las gracias al Ayuntamiento de Cartagena, en fin, a la ciudad y a todas las empresas teatrales por darme la oportunidad de leer este año el manifiesto del Día Mundial del Teatro, y sobre todo en este espacio, que es el Teatro Romano de Cartagena, que es un espacio maravilloso, la verdad. Y con el día que hace. En fin, y por otro lado, me gustaría, bueno, desear, compartir mis deseos de que esta pandemia acabe cuanto antes, terminemos ganándole la victoria, o sea, ganándole la lucha a este virus, y por qué no, expresar mi deseo también al Ayuntamiento de Cartagena de que se siga trabajando para que en Cartagena pueda tener la programación teatral que una ciudad como la nuestra se merece. Bueno, vamos, que me gustaría poder venir al teatro todos los días, pero eso es complicado de momento, lo sé. Y sin más, leo el manifiesto del Día Mundial del Teatro, este año escrito por Helen Mirren, una actriz de teatro, cine y televisión británica, y lo leo tal cual ha sido traducido. Ahí va. Dice así. ¿Qué periodo tan difícil para el mundo del espectáculo, para todos los artistas, técnicos, tramoyistas y para las mujeres que han luchado por esta profesión tan estigmatizada por la inseguridad económica? Puede ser que esta situación de inseguridad permanente les haya vuelto más fuertes para poder sobrevivir esta pandemia con dignidad. Su imaginación ha sido traducida en estas nuevas circunstancias en formas de comunicar, inventivas, imaginativas, conmovedoras. Todo esto, por supuesto, gracias a Internet. Los seres humanos se cuentan historias desde tiempos muy remotos, desde que existimos en el planeta. La maravillosa cultura del teatro vivirá mientras habitemos la Tierra. La impulsión creativa de los escritores, de los diseñadores, de los cantantes, de los actores, de los músicos y de los directores no será jamás estrangulada y en un futuro muy cercano se desarrollará otra vez con fuerza y con una nueva manera de ver el mundo. Estoy ansiosa. Helen Mirren, actriz de cine, teatro y televisión. Cuando nos hayamos marchado, quedará el vacío. El teatro perderá su nombre, su identidad, su sentido. Cuando yo me haya marchado, el escenario quedará vacío. Solamente quedará el recuerdo, la ausencia de cuando estuve en él. ¿Dónde está mi arte? Ese maravilloso, maldito y efímero arte. Aquel que hace que actores, espectadores, técnicos, todos aquellos que componen el escenario, las artes escénicas, cobre vida. Ahora, más que nunca, viendo el escenario vacío ya por fin, las gradas vacías sin espectadores, es el momento de decir que no es el día mundial del teatro, que todos los días sean el día mundial del teatro, que todos los días sean del teatro, que se abran las calles, que se abran los escenarios, que suba el telón y que los actores por fin tengan al espectador junto a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!